El Banco de Japón logró lo imposible, subir las tasas de interés. Y ya están celebrando todo el mundo que se está logrando, entonces se bañan con esa agua de victoria. Diciendo que sí se pudo y que todos estos analistas pesimistas que decían que Japón sería la quiebra, están fallando en sus análisis. Y es que el Banco Japonés ha logrado subir la tasa de interés del menos .1% al 0%. Siguen siendo un chiste. Vamos a por el lado del día de hoy del Banco Japonés. Vamos a estar hablando acerca de las acciones, de qué es lo que está pasando el día de hoy con la Bolsa de Valores de Estados Unidos, con el Banco Central, porque ahorita están los del Banco Central estadounidense. Y ojo, porque también los de Banxico van a estar hablando, se van a estar reuniendo, si no mal recuerdo, es el jueves. Se van a estar reuniendo para hablar sobre las tasas de interés. Y aquí sí es interesante, porque en el caso de Banxico podríamos tener los primeros recortes en la tasa de interés este jueves. Ahora, también les voy a pedir disculpas porque todavía no estoy en un escenario fijo. Me acabo de mudar a Tabasco y todavía no tengo un escritorio o nada. Entonces voy a utilizar así mi pura laptop y el escritorio, pero el corazón también para hacer videos, para grabarlos aquí desde el estudio. Así que pues sin más, vamos a comenzar y los veo después de la intro. Este video es auspiciado por KQALEN, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Pues vamos primero que nada a hablar de qué es lo que está pasando en estos momentos con las acciones. Si es que en esto, bueno, hace ratito estaban cayendo todas las bolsas, estaban bastante aterradas con la reunión de la Reserva Federal. Déjenme ver si puedo hacerles esto un poquito más, miren, nada más para que quepa mejor. Estaban asustadas porque el día de hoy se van a estar reuniendo, inicia la reunión de la Reserva Federal. Y aunque todo el mundo ahorita ya sabemos con exactitud que de lo que se va a hablar no es lo importante, no sabemos, o sea, realmente el interés y la atención no se va a centrar en que si van a bajar las tasas o no. Posiblemente no las vayan a bajar luego de que hemos visto que las últimas lecturas de inflación en Estados Unidos están apuntando hacia un repunte a la alza. Entonces, esto en mente te hace pensar que ni de broma van a poder la Reserva Federal cortar las tasas. Pero lo que sí es importante el día de hoy, o más bien el día de mañana, ya que la Reserva Federal salga de esta reunión, va a ser el esquema de puntos. Acuérdense que existe un esquema de puntos con el cual nos dice cuántos recortes habrá. Y solo en base a esto, y esto es lo curioso porque muchos se fijan en este esquema para decir, ah, esto es lo que hará la Reserva Federal durante todo el año. Y la Reserva Federal generalmente lo mueve a su gusto para estar manipulando los mercados. Pero en este esquema de puntos, lo que generalmente nos dice es cuántos recortes van a haber. Y eso ahorita, en estos adictos al dinero fácil, es lo único que les está importando. ¿Cuántos recortes se pueden esperar? Y en base a eso es que van a empezar a especular con la fortaleza del dólar y van a subirlo o van a bajarlo. Entonces, ahorita todo el mundo está temeroso a que vayan a salir, aunque solo habrá dos recortes. Recuerden que antes de iniciar el año se esperaban al menos cuatro recortes. Si hay dos recortes, pues les da un poquito ya más de sentido, de orientación y podrían mantener el dólar fuerte. Que eso es lo que quiere hacer la Reserva Federal para mantener las tasas de, más bien para mantener la inflación controlada. Bueno, eso es en primer lugar lo que está pasando el día de hoy. Y esto lleva también al segundo tema. El segundo tema que es Japón. Porque el día de hoy el Banco Japonés ha logrado por primera vez salirse de las tasas de interés. Es que recuerden que tenían la tasa de interés a menos punto uno por ciento. De hecho, cambiaron no solamente las tasas de interés, sino cambiaron bastante la política. Pero les voy a explicar por qué es una basura, porque sigue siendo lo mismo. Tenemos que han decidido cambiar también el control de la curva de rendimiento. Recuerden que los bonos tenían un máximo de cuánto te podían estar pagando en interés. Y en base a eso no iban a permitir que subiera un poquito más o un poquito menos. Los bonos ya se supone que ahorita van a eliminar la curva de rendimiento y van a dejar de comprar fondos cotizados en la bolsa. Entonces, ahorita las noticias son tres cosas. Salen, suben las tasas de interés del te regalo dinero porque te endeudes a ya no te regalo dinero, pero tampoco me pagas dinero. Estamos a mano si te endeudas. Sigue siendo bastante estimulante, no es restrictivo, no está causando fricción. Digo, sí, ya no es sobre estimulante, pero sigue siendo estimulante y bastante estimulante al 0%. Oye, endeudote, cómprate una casa. Cómprate una casa que te gusta, un departamento, un departamento que te esté generando un 10% anual. Ok, ¿cuánto voy a pagar de interés? Nada. ¡A huevo que todo mundo lo hace! ¿Por qué? Porque la tasa de interés entonces real es negativa del menos 10%. Si es que te genera un 10%. Y la inflación ahorita en Japón está al menos 2%. Déjenme la busco. ¿Es esta? Sí, es esta. Está al 2%, 2.2%. ¿Qué significa esto? Que la tasa de interés real ahorita en Japón es un menos 2.2%. Entonces, te conviene que si estás en Japón, comprarte, sacar un préstamo al 0% y gastarlo en cualquier tontería porque vas a ganar más. Entonces, en primer lugar, no es la gran cosa. En segundo lugar, cuando le dicen que elimina la curvatura de rendimiento, lo celebro yo. El problema es que no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque el banco japonés, aunque ya dejó de comprar acciones o al menos ETFs de acciones, por lo cual ya no va a estar pumpeando directamente el banco a las acciones o al stocks de Japón, lo que sí van a seguir haciendo va a ser comprar bonos de gobierno. O sea, van a seguir dándole la liquidez. Entonces, si realmente quisieran ser restrictivos, tendrían que decirle al gobierno, oye, ¿sabes qué? Si te endeudas, es tu bronca, compadre. A ver, ¿cómo le haces para pagarlo? Porque yo no te voy a dar el dinero. Eso sería sumamente restrictivo porque haría que el gobierno empezara realmente a ver en qué gaste y en qué no gaste y restringir los gastos. Y esto empezaría a causar una desaceleración de la economía. Y esto es exactamente lo que no están haciendo. Entonces, al mismo tiempo, aunque dicen que van a ya eliminar el control de la curva, si ellos siguen imprimiendo dinero, siguen controlando la curva. Porque ellos siguen decidiendo cuánto, o sea, no importa qué rendimiento te dé. Ellos van a seguir poniendo el dinero en la liquidez. Esto lo que sí puede causar es que, digamos, que se llegue a subir a un 2% la tasa de las curvaturas, suponiendo, no creo que pase, pero un 3%. Esto empezaría a causar un efecto donde mucho del dinero, como Japón tenía tasa de interés negativo, este dinero se salía de Japón y se iba a buscar un rendimiento afuera. Ahora, este rendimiento va a estar regresando hacia Japón, porque van a decir, oye, ¿para qué me voy a otro a estar jugándole con el dólar o a estar jugándole con el euro hasta el peso mexicano? Si puedo regresar a Japón con yenes y me van a pagar en yenes. Y todavía tengo bonos en negativo. Entonces, me conviene regresar a una moneda donde no tiene volatilidad. Entonces, esto puede causar, y esto puede ser una de las razones por las cuales se esté afectando los mercados, y vaya a afectar los mercados. El Bitcoin, por ejemplo, el día, no creo que sea por eso, pero el Bitcoin el día de hoy cayó. Cayó a, ya tocó los 62 mil dólares. Entonces, eso es lo que está pasando con Japón. Y todavía, si nos dan, esta es la gráfica de los puntos, si nos dicen, si nos dan una, que solo van a estar recortando los puntos dos veces, si nos llegan a decir eso, pues realmente entonces se va a anular, a cierto punto, la fortaleza que podría tener el yen japonés. Porque entonces el dólar se mantiene fuerte, y apenas el banco japonés está subiendo. Digo, creo que se sintió embalantonado a subir las tasas luego de que se dieron los aumentos salariales, y creen que esto puede aumentar la inflación. Entonces, a cierto punto, sigues manteniendo tasas de interés negativa. Yo creo que van para allá, ¿eh? Yo creo que lo que van a intentar hacer, va a, o sea, si antes te daba una tasa de interés negativa nominal, ahora te la doy a través de la inflación. Sigue siendo negativa, pero a través de la inflación. Y de hecho está más pronunciada, porque ya está al menos 2%, antes estaba al menos 0.1%. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando con Japón. Se empezó a subir su moneda, al final del día no. Yo no creo que les vaya a salir bien la jugada, sinceramente. Más que nada, digo, ahorita el 0% es nada. Sigue siendo, te presto dinero, no me pagues interés. La inflación es negativa. Lo vuelve negativa. Los bonos de gobierno, yo hubiera esperado que se subieran, y no. Punto el 32%. La inflación la tenemos aquí. Y los stocks, esos también están celebrando, obviamente, están celebrando que el banco japonés ya no va a estar interviniendo, pero al final del día, como en teoría van a endurecer la moneda, se les va a debilitar, se les va a caer, si es que ya no están comprando los bonos. Ahora, ¿cuánto tiempo puede funcionar esto? La verdad es que no mucho. No lo van a poder tampoco subir mucho, porque Japón es de los países más endeudados del mundo. Japón está, en términos de endeudamiento, en un 300%. Posiblemente sea el país más, ¿cuál es este 226? ¿Cuál es? Es Grecia. Yo creo que es de los países más endeudados, si no es que es el más endeudado del mundo. Entonces, no veo, no ves que no vaya a funcionar a largo plazo. No veo que se estable esto. Ya Japón estaba echando en recesión económica, y le sube la tasa de interés. Digo, todavía está al 0%. Hay que ver que la suban a, ¿qué te gusta? Un 3%, 4%, empezaremos a ver un caos colosal. Pero bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede. Les recuerdo que Banxico va a tener su reunión, me parece que es el jueves. Podríamos estar viendo la primera, el primer recorte de las tasas de interés. Si es así, yo los voy a estar aquí avisando, así que esténse atentos. Y bueno, si les gustó el video, por favor, encárguense de darle la manita arriba. Estoy haciendo aquí un esfuerzo extra para estar con ustedes y grabar. O sea, aunque todavía no tenga un cómo o un dónde, tenerles la información lo más pronto posible. Así que sin más, un like, un comentario, suscríbanse, los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Ah, por cierto, Puma me dijo que las personas que ganaron en el en vivo del viernes, no lo han contactado, solo dos personas. Contacten a Puma, mándenle su dirección. Él ya tiene todas las cosas que se van a enviar. Así que bueno, los veo en un siguiente video. Bye.